androider días tenemos nueva tablet de samsung la samsung galaxy tab a 2017 de 8 pulgadas no le cabía más en el nombre vamos a verla la nueva tablet de samsung viene con pantalla ips de 8 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles el procesador es el snapdragon 425 que viene acompañado por dos gigas de memoria ram y cuenta con 16 gigas de almacenamiento interno que podrás ampliar con tarjetas micro sd en la parte trasera monta una cámara de 8 megapíxeles con apertura f 1.9 mientras que en la frontal la cámara es de 5 megapíxeles y su apertura es f 2.2 cuenta con una batería de 5000 miliamperios y habrá dos versiones una wifi y otra con lte tiene conector usb tipo c con carga rápida el modelo con solo wifi saldrá por 220 euros mientras que el que cuenta con 4g costará 100 euros más más en el vertical